Hola amigos ya bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo otra comprita más para que crezca su negocio comencemos bueno la primera que les traje es este botecito de miguelito original de 250 gramos y este cuesta 19 pesos bueno este paquete de frescas Nestlé de 9 piezas cuesta 96 pesos o sea que cada fresca le está saliendo en 10 con 5 centavos, 10 con 6 otra cosa que les traje es este paquete de mazapán de la rosa, es el original porque hay tamaño grande, hay tamaño chico y hay gigante este es el normalito y esta caja me cuesta 86 pesos yo lo doy 5 pesos y contiene 30 piezas bueno otra cosa que les traje es esta tira de chochitos adulzados trae 60 piezas y este me costó 46 pesos y trae de diferentes sabores, hay fresa, limón, naranja, piña y uva este yo lo doy en 2 pesos, ustedes pondrán lo que gusten es este bomb o bomb de red blue, es este bomb o bomb de red blue, es un sub pues así como subprime y este me parece que trae 16 piezas, este me costó 65 pesos esto yo lo diría en 5 pesos pero ustedes pueden darlo en lo que más gusten, la verdad no estoy segura de cuántas piezas tiene, pero se los dejaré en la pantalla también traje este paquete de mamut gigante, contiene 8 piezas y es el más grande que hay, este me costó 41 pesos, yo lo doy en 10 pesos y cada mamut sale en 5 pesos otra cosa que les traje es este paquete de ice ruffles son como gomitas, trae 12 piezas y este me costó 252 pesos, yo lo doy en 15 pesos cada paquete esto ha sido toda la completa del día de hoy, espero que les haya gustado si les gustó no se olviden darle like, suscribirse y doble en una risita de comentarios